¡Ja, ja, 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 ja! Hola mis cuervitos preciosos, hoy te comento que afortunadamente hay guías y maestros para ayudarnos a lo largo de nuestro camino. Como nuestro guía, como nuestro maestro, no está en su habilidad de deleitarnos con historias entretenidas, ni hacer concreto lo abstracto. Ni en ofrecernos una técnica inútil, más bien su magia se basa en una experiencia personal, la que alguien que sabe. El resultado es que hay un poder tras sus palabras que se encuentra solamente en los más celebrados maestros espirituales. Al vivir desde las profundidades de esta realidad superior, despejan un camino lleno de energía para que los demás se le unan. ¿Y qué pasa si lo hacen? Seguramente el mundo como lo conocemos mejoraría. Los valores cambiarían entre los restos del naufragio de los temores que han sido arrastrados por el torbellino del ser mismo. Nacería una nueva civilización, donde está la prueba de esta realidad superior, preguntarás. Ofrezco solo una analogía. Un gran grupo de científicos pueden reunirse y darte todas las pruebas científicas de las que los bananos son amargos. Pero todo lo que tienes que hacer es probar uno, una sola vez, para darte cuenta de que hay todo ese otro aspecto de los bananos. En última, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Bueno, mis cuerditos, ahora nos vamos a la respiración para contactarnos. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Y allá vamos con la gran sacerdotisa, el ocho de pentáculos y el ocho de copas. En la base de la baraja tenemos al seis de pentáculos. Rápidamente te digo que todo lo financiero fluye de maravilla. Los ochos de tu triada te indican el infinito de tu poder divino para el progreso. Avalado por la gran sacerdotisa, guía espiritual y guardiana. Ahora, la sacerdotisa, la suma sacerdotisa o la papisa es la carta número dos del tarot. Según este, expresa la sabiduría, la meditación y la reflexión interior. Es una mujer sabia y práctica que domina a la perfección las leyes por las cuales se rige el universo. En el amor representa generalmente el conocimiento, la sabiduría e inteligencia, ideales místicos, religiosos y espirituales. Y mágicos también, con los que se propone lograr la sensatez, prudencia y el equilibrio. Buena época para el amor, mis cuervis. La sacerdotisa podría ser mujeres casadas como la sacerdotisa de Juno en Mesenia. Si tienes una persona de esta naturaleza dándote un consejo, tómalo al cien, pues sus palabras son profecías que te pueden ayudar a algún conflicto, ya sea amoroso o financiero. Vamos al ocho de pentáculos. El número ocho en el tarot es asociado con el poder y la justicia. Adicionalmente, al ser matemáticamente el símbolo del infinito, va ligado a la construcción, puesto que, de ser cortado a la mitad, unirlo nuevamente, bien sea de una manera horizontal o vertical, no es obstáculo para que vuelva a ser el mismo. En el amor sugiere relaciones de parejas estables, en la que ambos aportan y unen esfuerzos para concretar planes a futuro. Representa un amor bonito y, sobre todo, sincero, que no debe descuidarse de aquí lo trascendente de no bajar la guardia y seguir esforzándote. Aquel amor tan buscado y deseado finalmente llegará. Albricias, albricias, adquieres nuevas habilidades en algo que también debe involucrar la dimensión espiritual. Por consiguiente, debes elaborar un proceso de conciencia en el que aprendas a administrar los elogios y asegurar un enfoque equilibrado que no te distraiga de lo verdaderamente importante. El ocho de copas se encarga de revelarnos todo aquello que tenga que ver con la armonía, el equilibrio, las preocupaciones de nuestra vida, por lo que nos da a entender que es un arcano positivo, también negativo, pero jamás dejando la reflexión a un lado. Como te repito, solo tú sabes lo que te está inquietando en estos momentos y tendrás la solución correcta. Esto, en esta triada, nos quiere decir que la felicidad, la armonía, el éxito, el equilibrio, triunfan en este arcano, especialmente cuando andas en pareja. Aunque cuando la carta salga invertida, no importa, su mensaje será todo lo contrario, perfectamente positivo. En el amor estarás en contento que un ocho es lo que el arcano menor ocho de copas quiere decirte en este aspecto de tu vida. Si estás soltero, vas a tener contacto con los demás de manera afectiva y armónica, lo que quiere decir una sola cosa y es que posiblemente consigas el amor más rápido de lo que canta un gallo. En la salud, si últimamente te has estado sintiendo algo enfermito o tu estado de salud está algo complicado, no te preocupes. Con el amor, cariño y buenas vibras de las personas que te entornas, vas a sanar sin darte cuenta. Vamos a las consideraciones especiales. Te puedes encontrar en una posición muy poderosa e influyente. Te exigirá mucho, es verdad, pero que también será muy gratificante para ti. Te sentirás recompensado, recompensada por haber sido generoso y caritativo. Ahora vamos a Angelópolis, más rápido de lo que canta un gallo también. Pues ocho ángeles y el mago nos tienen noticias. Gracias a los toros, juerbitos y juerbitas que se están involucrando con nosotros en nuestro canal. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue Inútil del Cuervo. ¡Suscríbase! Gracias.